Saben que hoy finalizaba el plazo para la presentación de alegaciones al decreto sobre la eólica marina, sobre el concurso de la eólica marina donde Canarias quiere ser punta de lanza en el territorio nacional. Un decreto en el que hemos buscado mejorarlo, por supuesto, y mejorarlo y que tenga acento canario. Ese acento canario se lo hemos dado y lo hemos puesto sobre la mesa, en la última mesa o foro, sobre eólica marina que celebrábamos en el seno de la Wind Europe, celebrada durante la pasada semana en Bilbao y hemos asumido también el trabajo y las alegaciones de las diferentes patas de la administración canaria, como puede ser la Dirección General de Costa, Puertos Canarios, también Pesca y, por supuesto, también algunas de las alegaciones que nos han presentado las patronales sobre renovables y, principalmente, interesadas en que se desarrolle la eólica marina. ¿Qué tiene que ver? Pues nosotros entendemos que tenemos algo que decir este decreto, sobre todo en lo que se refiere a la demarcación de costas, puesto que las competencias de costas actualmente residen en la comunidad autónoma canaria. Creemos que también tenemos asuntos que decir referidos a que exista un cupo canario. No podemos ir a competir con el resto de comunidades cuando Canarias es un territorio aislado y que no tiene las mismas posibilidades que tiene el territorio peninsular. Por tanto, lo que pedimos es que no se compita Canarias con el resto del territorio peninsular y que exista ese cupo exclusivo para nuestra comunidad autónoma y también asuntos referidos al concurso, donde entendemos que sí o sí tiene que ver, además, más condicionantes que solo los económicos a la hora de valorar las diferentes propuestas. En esa línea han ido la mayor parte de las propuestas. Yo quiero agradecer a esa mesa, que si hayamos sido capaces, a esa mesa de la eólica marina de ponernos de acuerdo y Canarias vaya con una única voz, creo que es clave para que se nos tenga cuenta en el ministerio y que el mayor número, si no todas, de las alegaciones se incluyan y que cuanto antes podamos, entre todos, dar la noticia de que Canarias pueda ser esa punta de lanza. También me vienen a la cabeza asuntos como esos proyectos innovadores, que también hemos puesto en las alegaciones, que los proyectos innovadores de menos de 50 megavatios y para las islas que no tengan pueden aprobado se puedan autorizar o que también esos proyectos innovadores que ya tengan subvenciones o ayudas para desarrollarse no tengan que estar justificando de nuevo que son innovadores. Seguimos en la línea de trabajo que hemos marcado en la consejería, que es de reducción burocrática e intentar facilitar y alcanzar cuanto antes ese objetivo de la descarbonización que nos hemos marcado en Canarias. ¡Gracias!